En este vídeo te quiero mostrar cómo este reloj inteligente te puede ayudar para que en tu empresa disminuyan los contagios con el tema del coronavirus y enfermedades similares. Se trata de un smartwatch que tiene dos variables adicionales a los relojes inteligentes que tú conoces. Un reloj inteligente normalmente mide calorías, mide el desplazamiento que ha tenido a las personas, entre otras variables. Este reloj tiene otras dos que te pueden ayudar para que tu área médica pueda o descartar nuevos casos o hacer recibimiento a casos que ya están confirmados. Las dos variables son las siguientes. Este reloj mide, número uno, temperatura. Así que puedes monitorear la salud de tu trabajador estando en su casa antes de que salga a trabajar, antes de que llegue a tu oficina y recién allí se den cuenta que tiene temperatura alta. No, él en su casa puede hacerse la medición y el área médica puede con un software que viene adicional al dispositivo puede hacer recibimiento y ver si la persona está apta o no para ingresar a trabajar ese día. Adicional tiene otra variable que es la de la saturación de oxígeno en la sangre. Esa variable clave para monitorear la salud de los pacientes con COVID. Así que estas dos variables te pueden ayudar ahora a hacerle seguimiento a los pacientes que ya tienen COVID y también a prevenir que aquellos que posiblemente estén contagiados lleguen a la empresa y recién allí darse cuenta que tienen alta temperatura y todo lo demás. Además, su diseño es muy elegante. Es una forma también de estar conectado con el trabajador, que el trabajador sienta que la empresa está preocupada por él, que le está haciendo seguimiento. Esto, en estos momentos, distanciamiento social es un medio también para estar conectados con la empresa y que ellos vean que la empresa se preocupa por ellos. Así que espero que te dé curiosidad por saber un poco más de esto. Está disponible tanto en Perú como en Colombia. Si quieres saber más, escríbenos a contacto arroba dudoprevención.com. Gracias.